¡Solcito! De un amigo muy especial Un amigo que me acompaña en mi vuelo hace un tiempito Mejor no les adelanto nada Mejor se los cuento Cuando Picasso era bebé Cuando no se llamaba Picasso Yo lo observaba desde abajo de un árbol Él pasaba horas y horas durmiendo bajo el ala de su mamá A mí me parecía mágica esa conexión Los contemplaba en silencio Imaginando el día en que Picasso Quien sería más adelante mi gran amigo Pudiera cantar y ni qué hablar, volar Una mañana de primavera Las flores dieron anuncio a un gran cambio Picasso ya estaba preparado para dar un gran paso ¡Oh, vuelo! Su mamá y papá lo miraron con confianza Y sin decir nada Picasso entendió todo Pero justo en el momento de dar el salto A este pajarito se le había pasado por alto Una emoción un tanto complicada Picasso sintió miedo de volar De igual manera miró a su alrededor Y no pudo evitar llenarse de la fuerza necesaria para vencerlo El árbol que lo sostenía El sol que sonreía con un amistoso calor Las flores que bailaban regalando los más ricos aromas Y yo, que estaba atenta a este nuevo comienzo Todo se llenó de color Incluso las plumas de Picasso Que ya estaban preparadas para explorar el mundo Fue entonces que mi amigo respiró profundo Miró al cielo y gritando ¡Yo puedo volar! Pegó el primer salto Sin darse cuenta Picasso ya estaba en el cielo Deslumbrado con su nuevo aprendizaje Porque se animó a creer en el mismo Con confianza, apoyo, seguridad y amor Todas y todos podemos volar ¡Picasso! ¿Qué haces, nina? ¿Qué haces ahí, Picasso? Acá estoy en mi carpita emocionado Escuchando tu cuento De acuerdo cuando me enseñaste a volar Niñas, niños ¿Vieron cómo creció Picasso? Pero lo que no entiendo ¿Cómo estás adentro de la carpita ahora, Picasso? Tendrías que estar volando No, porque estoy encampando en tu rincón literario Ay, estabas escuchando el cuento Muy atento y muy emocionado El cuento de tu vida, Picasso El cuento de mi historia Picasso, ¿te acordás cuando tenías miedo? Sí, pero gracias a tus canciones A tus cuentos, a tu poesía, a tu magia Me animé a vencer esa emoción tan especial Me abraza un cielito Yo suelto mis alas Mis miedos Y los tuyos Se asustan Yo puedo volar Y yo también ¡Soltito!